Mi nombre es Alba Ordaz Fernández y soy concejala en Cuauhtémoc. Sí, mi integración al movimiento de la 4T, porque así lo podemos llamar ahora, pues ya tiene una larga historia, una larga trayectoria. Y yo inicio desde antes de los sismos del 85 a participar en las comunidades y sobre todo de mi colonia, de mi zona. Después de los sismos del 85, pues armamos una organización que fue en su momento muy importante, la Unión de Colonias, Trabajo y Libertad. Ese es mi origen. Y pues poco a poco fuimos integrándonos en lo que fue el movimiento urbano popular. Y ahí, pues tengo que decir que fue donde conocimos a la actual ahora jefa de gobierno, dentro de la Regional de Mujeres de la CONAMU, pues ahí mismo yo participé. Y después pues fuimos invitadas y nos fuimos incorporando desde el movimiento social, pues a los movimientos políticos ya como partido. Y entonces hemos participado en todas las luchas que ha tenido la izquierda, desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y toda la lucha por, pues por lograr el cambio en nuestro país, en las estructuras injustas, al lado del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre en el arraigo vecinal, siempre en mi colonia. Soy originaria de la colonia Paulino Navarro, que es aquí de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y entonces eso me ha dado un arraigo vecinal. Y ya de muchos años los vecinos me conocen muy bien. Y en el 2000 nos incorporamos a la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando el gobierno lo toma la maestra Dolores Padierna. Pues somos invitadas a la Dirección Territorial Obrera-Doctores, que pues en realidad era como haberme sacado la rifa del tigre, por tantas necesidades que se encontraron en esos momentos. Y pues de ahí logramos hacer una bonita tarea, un trabajo reconocido por los vecinos y vecinas. Y nos fueron integrando en los posteriores administraciones. Pues participamos en el, pues desde el 2000 hasta la fecha, me considero una sobreviviente en la Alcaldía Cuauhtémoc, con diferentes tareas. Como Directora Territorial Nobrea-Doctores, como Directora Territorial en Roma Condesa, y hace unos años en la Juárez San Rafael, en esta colonia que queremos. Y pues también algunos otros cargos, la Dirección de Servicios Médicos. Yo soy odontóloga de profesión, y de ahí mi nombre de la mayor parte de la gente, me llama la doctora Alba. Y pues también estuvimos en servicios educativos, en participación ciudadana, y actualmente pues invitada como concejala de la Cuarta Transformación, en un gobierno, pues que es de oposición, y una experiencia muy importante que nos está tocando vivir. Este gobierno de oposición no solo es un gobierno de derecha, sino es de extrema derecha, y es el peor gobierno que ha tenido la Alcaldía de Cuauhtémoc, como ya lo mencioné, me ha tocado vivir varias administraciones, y puedo asegurar que esta es la peor. Debido a que se encabezó por una mujer panidosa, egoísta, falta de transparencia, en ningún momento le interesó la ciudadanía de la Alcaldía de Cuauhtémoc, entregó los peores resultados, utilizó el presupuesto, pues de una manera opaca, y a sus conveniencia, como concejala, pues hicimos en su momento todas las denuncias correspondientes, porque a nosotros nos toca justamente pues supervisar, revisar, y aprobar el presupuesto de la Alcaldía de Cuauhtémoc, que pues no era cualquier cosa. Entonces, sí, este gobierno, pues fue un gobierno que además, como concejales, no le dimos el reconocimiento, porque consideramos que es un gobierno que llegó de manera ilegítima, y pues nunca tuvo ella la, pues el oficio político de saber que es un consejo, entonces cerró, cerró las puertas a este consejo de la Alcaldía, a tal grado que pues no hacía las convocatorias para sesionar, el consejo es un equilibrio, así nace en la Constitución de la Ciudad de México, para hacer un equilibrio en las alcaldías de Cuauhtémoc, en las 16 de la Ciudad de México, pero pues ella traía la idea de gobernar de manera única, prepotente, y bueno, pues ya todos y toda la ciudadanía pues sabemos quién fue la exalcaldesa, que afortunadamente pues ahorita creo que anda en España, en malas compañías, creo. Sí, un proceso muy complicado, un proceso muy irresponsable también por parte de, del gobierno que encabezó la exalcaldesa, y nosotros decimos que empezó desde su alfombra roja y terminó con sus operativos diamante y utilizando, repito, el recurso de manera ilegal en muchas ocasiones, y sus operativos diamantes pues en contra de la ciudadanía, nunca a favor de la seguridad como ella lo aseguraba, más bien fueron acciones en contra de la ciudadanía, una situación que la ciudadanía pues lo 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 estuvo viviendo y no lo aprobó, al final de cuentas en calle que nos parábamos, en calle hasta que tocábamos, pues era la queja de la mala atención, de la desatención total y de los servicios totalmente tirados, el número uno que nunca pudo resolver a pesar de sus tres programas que presentó pues es el problema de las calles, el problema de la falta de carpeta asfáltica adecuada porque ya ni siquiera son los baches, los baches crecieron, crecieron y ahora pues la herencia es carpetas alfálticas totalmente dañadas, la gente eso no lo aceptó, sin embargo durante el proceso que se vivió en los pasados meses pues como bien saben no se ha logrado revertir esa intromisión de la derecha, hay colonias que son pues muy muy de derecha que piensan que estos gobiernos pueden ayudar que no es este que más bien piensan que es la persona quien lo va a resolver y no se dan cuenta de lo que representa el proyecto que representan esas personas y a pesar de que la mayoría de vecinos lo lo rechazó porque hubo bastantes vecinos que que le apostaron al cambio a la cuarta transformación aquí en Cuauhtémoc pues bueno sabemos también cómo sucedió el proceso que pues también sería un punto a revisar el proceso no se da de la manera más transparente tampoco sabemos con quiénes se competía la cuarta transformación y pues sabemos también de los manejos y los enojos que tuvieron en este caso tengo que decirlo pues en su mayoría quien tiene el poder de los comerciantes la familia Barrios pues enojada con la exalcaldesa ahora le apostó a otra persona pero pues viene siendo lo mismo o esperemos que no sea peor pues la ciudadanía tiene una gran responsabilidad aquí en Cuauhtémoc porque a pesar de los procesos de limpiar la elección a pesar de los procesos de haber solicitado de manera debida y con el derecho que le asistió a a la pues a la candidata que tuvo la cuarta transformación Katy Monreal pues ya nos dimos cuenta que no fue transparentado no se autorizó el recuento total de votos como hubiera sido la mejor manera democrática de probar en Cuauhtémoc y pues esa legitimidad que dicen tener pero pues entonces se queda en un entredicho y hay dudas nosotros estuvimos muy cerca del distrito 9 una servidora y ahí se lograron rescatar en el primer recuento casi 6 mil votos ahora en este último recuento todavía había 100 votos más a favor si se hubieran abierto más urnas como fue solicitado el total de las urnas pues yo creo que las cosas se hubieran transparentado no sabríamos el resultado final pero sí sabríamos que si la legitimidad de la persona que llega por lo tanto pues consideramos que vuelve un gobierno ilegítimo vuelve un gobierno falto de transparencia y la ciudadanía que respaldó este gobierno pues tiene ahora el compromiso de ver y revisar muy bien las acciones que realice esta persona que llegue ya dentro de poco y sobre todo el conjunto de la ciudadanía pues exigir sus derechos a la atención a los programas sociales que estos gobiernos de derecha cada vez van retirando más ellos consideran que pues no que bueno la anterior decía que no le gustaban los pobres la que llegue no sabemos que que va a decir pero los programas sociales de apoyo a la ciudadanía no son para ellos una manera de ayudar a la población bueno pues que se dediquen también a que se atienda la mayoría de los servicios y se dé calidad y los ciudadanos tenemos la obligación y el derecho de exigirlos y de lograr que la Alcaldía Cuauhtemoc pues vuelva a ser lo que es la Alcaldía Cuauhtemoc es el corazón de la ciudad debemos de rescatarla debemos de levantarla y hay un presupuesto que se tiene que aplicar los concejales actuales que lleguen pues ya tendrán ese papel también de revisar exigir y bueno pues esa es la tarea para seguir caminando en el camino la cuarta transformación de alguna manera en Cuauhtemoc se dará porque afortunadamente el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal pues si están atentos a las necesidades que los vecinos tienen y saben perfectamente lo que la Cuauhtemoc pues necesita pues mira el partido está en un proceso también de cambio creo que también tuvo sus tinos y sus desatinos y bueno ya estarán asumiendo y nosotros como ciudadanos como concejales como parte de la Cuauhtemoc hicimos nuestra tarea aportamos nuestro granito de arena a este segundo piso de la cuarta transformación y estamos satisfechos de ello pero el partido si tiene que renovar muchas cosas tiene que abrirse a procesos más democráticos y más honestos también y la ciudadanía pues debe de seguir participando involucrándose y no solamente estar a la espera sino involucrarse en la participación ciudadana se habla mucho del cambio de generaciones hay que dar paso a las generaciones jóvenes y es algo importante es cierto hay que renovar como dicen renovar o morir pero yo creo que es las nuevas generaciones la juventud pero con la historia y la experiencia de los adultos eso es una buena fórmula ya no es los jóvenes por ser jóvenes o las jóvenes ya se demostró ya hemos tenido alcaldes jóvenes y no han logrado hacer el trabajo de manera responsable entonces yo creo que habría que ir pensando en lo que es esa fórmula de cómo combinar la experiencia que hay mucha en la Cuauhtémoc con las nuevas generaciones que traen el empuje que traen la renovación que traen todo el tema digital actual que ahorita también es muy importante y pues de esa manera creo que la Cuauhtémoc puede tener y debe de tener un mejor futuro y yo creo que todos estamos en ese compromiso de seguir caminando a pesar de en que la cuarta transformación sea instalada aquí en la Cuauhtémoc Los invitamos a que el día 17 de agosto pues vamos a presentar de manera unificada todos los concejales y concejalas de la Cuauhtémoc nuestro informe en la alcaldía de Ixtapalapa en esta nueva utopía que se acaba de inaugurar Ixtapacali a las 10 de la mañana están todos invitados invitadas esperamos rendir cuentas como es el proceso democrático al que nos debemos de transparencia y también pues los invitamos a ver La Cuauhtémoc La Cuauhtémoc